Y en cuanto a la amnistía, lo que sí que les podemos avanzar son tres cosas. Es una buena ley, es una ley constitucional y es una ley que tiene su fundamento en la convivencia y que ha dejado claro que ha prevalido el Estado de Derecho y que España es una democracia sólida. Destacamos de esta investidura que ocho de los once grupos representantes en el Congreso han manifestado que darán soporte al compañero y presidente en funciones, Pedro Sánchez. Un acuerdo de investidura que es una apuesta por la convivencia y que sirve para frenar a la ultraderecha. La sociedad catalana ha pasado página y hoy son los partidos políticos los que empezamos a dejar atrás demasiados años de resentimiento, de no poder dialogar y de desacuerdos.